Si alguna vez escuchas este sonido a tu paso por el centro histórico, hasta un lado que se trata de las viciambulancias, una nueva forma de atender los llamados de emergencia de la ciudadanía, ante la dificultad de las ambulancias para pasar los bloqueos y manifestaciones en la capital, ya que en las emergencias cada segundo cuenta. Tenemos una asociación civil que se dedica a dar el servicio en la ciudad de Oaxaca de manera gratuita y altruista a las personas que sufren accidentes, tanto en sus domicilios como en la vida pública, en su centro de trabajo. Normalmente lo hacemos arriba de una ambulancia de un vehículo de motor, pero hemos observado a últimas fechas que es imposible a veces desplazarse en el vehículo de motor por tanto bloqueo, tanta marcha. Entonces copiamos un modelo de Europa, de otros países, que es en las bicicletas. Nosotros lo denominamos Bravo Alpha, bicicletas, ambulancias. ¿Qué consiste? Pues nosotros en las bicicletas prácticamente traemos todo lo básico, lo necesario para poder atender a una urgencia en lo que se aproxima a la ambulancia. Estamos hablando de equipo de curación como vendas, gasas, apósitos, equipo que nosotros conocemos de vía aérea, como un tanque de oxígeno pequeño, puntas nasales, una bolsa válvula mascarilla, todo lo que es lo necesario para dar una primera atención. Son cuatro bicicletas operadas por igual número de paramédicos de la Brigada de Rescate y Salvamento de Oaxaca, BRISO, Asociación Civil, quienes introdujeron a la entidad de esta innovadora forma de auxiliar a las personas, copiando un modelo de servicio de emergencia de Europa. Estas biciambulancias están equipadas con todos los materiales de curación necesarios para estabilizar a quien haya sufrido un accidente hasta que llegue la ambulancia para el traslado a un hospital e incluso llevan un pequeño tanque de oxígeno. Ahorita estamos en el primer cuadro de la ciudad, estamos hablando desde la calle de Alcalá hasta 20 de noviembre y sus alrededores, pero próximamente esperemos ampliarnos un poco más desde el Jardín Morelos y hablemos a lo mejor de Jalatlaco y otras partes más de la ciudad. El proyecto de la Brigada BRISO ha operado en Oaxaca en temporadas de afluencia altas como muertos, Navidad y ahora en Semana Santa, atendiendo a un promedio de tres personas por día. Sin embargo, necesita el apoyo de la ciudadanía para seguir operando. Por ello, se invita a la población a colaborar con material de curación o recursos económicos. Este proyecto nosotros lo empezamos el año pasado, en diciembre, lo hemos hecho por temporadas, fue la temporada alta de diciembre que hay mucho turismo, la temporada de muertos, igual estuvimos toda la semana involucrados en las actividades de muertos. Te digo, esto lo hacemos con nuestros recursos propios, con los recursos de las personas que nos apoyan. Afortunadamente, el gobierno ha estado abierto a darnos todos los permisos para la colocación de la carpa, para darnos los permisos para circular con las bicicletas, tener la unidad estacionada. Y así es como se ha venido desenvolviendo el servicio. Lo principal que le pedimos a la ciudadanía es que nos apoyen dándonos el paso cuando vean las bicicletas, porque sí es una actividad de riesgo. Y pues la otra, vamos a ser honestos, pues como todo, se necesita el recurso para poder continuar. Nosotros somos cuatro elementos ahorita con cuatro bicicletas, ahorita dos andan dando su recorrido. Y pues los muchachos, como todas las personas que vienen a dar su tiempo, pues lo vienen a hacer de manera gratuita, sin recibir un sueldo. Y pues sí, entre tu auditorio hay alguien que diga, sabes que yo te apoyo con, no sé, unas tortas o unas aguas, adelante, ¿no? Pero también se necesita el recurso para comprar el material, para volver a recargar a lo mejor los tanques de oxígeno que son pequeños y se ocupan con una sola persona, pero hay que tenerlos siempre llenos, ¿no? Lo que es el material de curación, como lo acabas de mencionar, vendas, gasas, apósitos. ¿Y dónde lo pueden hacer? Vamos a estar toda la temporada de Semana Santa aquí en el jardín. Y pues van a encontrar nuestro módulo aquí al lado de la Iglesia Sangre de Cristo. Y aquí pueden venirnos a dejar las cosas a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es importante difundir esta información en la capital oaxaqueña, ya que solo los turistas abren paso a las biciambulancias, por ser un modelo de emergencia implementado en países de Europa, también para reducir la contaminación. Mientras que para los oaxaqueños este sonido pasa desapercibido. Con imágenes de Pablo Cruz. Francisco Márquez, MVM Televisión.